¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que yo solo quería ayudarlos. Vive y aprende, querida. Deberías ser espiromaníaco, ¿no? Y me gusta quemar cosas. ¿Por eso te mandaron al reformatorio? Como si fuera a decirte por qué me mandaron ahí. ¡Oh cielos! Traeré agua. Y al final solo quedó uno. Tonka, tonka, tonka. Reformatorio, reformatorio. Tú y yo, demente. ¿Duncan? ¡Duncan! Bueno, ¿sabes qué? Voy a buscar un sándwich. ¡Madre de las perlas! Él va a enfrentarse al asesino loco con la sierra y el garfio. Cuando tienes una pelea con todo, esperas a que termine. Uno de los dos permanece de pie, así se sabe quién ganó. ¡Oh, esto será divertido! Ven a buscarlo, porterito. ¿Qué? Se me acabaron las cosas para lanzarte. ¿Creíste que podías asustarme? Ah, veamos quién está detrás de la máscara. Yo no nací ayer, viejo. Por favor, vimos una película de terror con un asesino demente con una sierra y un garfio. Y ahora apareces tú. ¿Alguien perdió esto? ¡Así se hace, Duncan! Oigan, Gwen está enfrentándose al loco sola. ¡Genial! ¡Esperen un segundo! Si el chef está aquí, ¿quién está en el salón con Gwen? ¡Santas lolas! ¡Es el verdadero asesino loco con la sierra y el garfio! ¡Corra! Esto podría ser bueno para los ratings, pero malo para las demandas. Bien. Sé que los actores sin líneas no les pagan mucho, pero en serio, invierte en un plan dental y un poco de dentífrico. Oye, ¿quieres un sándwich antes de que me claves tu garfio espeluznante? Está bien. Mira, puedes dejar la farsa, ¿de acuerdo? Sé que eres un actor con un gancho de utilería, y francamente no eres tan aterrador. ¡Ew! ¡Asco! ¿Cómo lo hicieron así de costroso? ¡Ese será el asesino loco con la sierra y el garfio! ¿Qué? ¡Eso fue completamente innecesario! ¡Cielos, yo me largo de aquí! ¡Me trataba mucho mejor en la prisión! ¡Pastro! ¡Pastro! ¡No! ¡No!